Hola mi chica, me estoy conectando contigo en este video porque ya estoy terminando los últimos pasos de este shot desintoxicante que les voy a ir diciendo paso a paso y después les voy a publicar un video para que tengan el video completo de cómo prepararlo. La cosa es que yo no tengo exprimidor normal de limón, sino que tengo esto que además me sirve después para guardar también los limones. En este caso conseguí limones, aquí en Estados Unidos los limones verdes, que en Latinoamérica son verdes, aquí son limón amarillo y la lima es este limón. Bueno, total que es un rollo, como se le llama aquí al limón. La cosa es que estoy aquí exprime y exprime y mientras tanto, mientras exprimía, tengo que hacerlo con este brazo porque este lo tengo adolorido. Estaba pensando en hablarles de las propiedades de tomar agua caliente durante todo el día. Cuando estás haciendo un régimen para desintoxicar el cuerpo. Acuérdense que el cuerpo se desintoxica igual todos los días, el solito no necesita que le hagamos nada. Pero si has tenido una dieta muy alta en carbohidratos, es bueno que le des un parado. Y si eres una persona que comes mucha proteína animal también. Por eso he venido insistiendo en que si ya terminaste tu dieta keto, si ya bajaste, tu médico te dijo que ya bajaste el peso que tenías que bajar, entonces te recomiendo que vuelvas otra vez a una dieta 100% vegetariana o vegana, por lo menos 80-20, para que le des a tu cuerpo un descanso. Entonces, yo creo que esto se quedó medio parado. Bueno, ahí le doy con todo y la semilla. Esto no sirve, Dios mío. Esas cosas que, menos mal que me lo regalaron. Entonces, el agua tibia te va a servir a que tu cuerpo esté desintoxicado. Tú dirás, Laura, pero como el agua tibia nada más. Bueno, aquí tengo yo mi agua tibia que me la voy a tomar ahora un poquito más, le puse como la calenté mucho. Simplemente sorbitos de agua durante todo el día. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es que tienes que dividir tu peso, después te voy a poner la fórmula aquí, con un número y eso te va a dar cuántos vasos de agua realmente debes tomar. A mí me pasó algo muy extraño, que seguro te ha pasado a ti. Cuando yo comencé el camino de Chicano, yo decía, no, hay que tomar 200 vasos de agua al día. El agua es importantísima. Es súper importante saber cómo tomar el agua, a qué hora tomarla. Me dio una cosa de repente que estaba yo yendo al baño durante toda la noche, entonces no estaba durmiendo bien. ¿Por qué? Porque estaba tomando agua a la hora que no debía tomar agua. Entonces, dos horas antes de acostarme a dormir, ya yo no tomo más agua. Y durante el día me tomo estos servitos de agua, así tibia. ¿Por qué tibia? No, hirviendo. Nuestro cuerpo está a una temperatura bastante caliente dentro. Y al tú, a mí me parece que le hace falta un poquito más de calor, le voy a poner un poquito más caliente. Y al tomarte estos servitos de agua caliente, lo pones en una temperatura, a la misma temperatura que está tu cuerpo. Entonces, el cuerpo se mantiene acelerado. Eso me encanta y esa realmente ha sido la fórmula para quitarme la sed. Entonces, en vez de tomármelo súper así de agua todo el día, voy tomando sorbitos de agua durante todo el día. Y es la fórmula real para hidratar tu cuerpo. Solamente quería conectarme contigo para darte esta fórmula del agua tibia. Una fórmula que no cuesta dinero, una fórmula que puedes hacer en tu casa teniendo una tetera. Acuérdense, la tetera tiene que ser, por supuesto, si es de vidrio, mejor por dentro, para que no liberen ningún químico a la hora de calentar el agua. Salud, mientras voy aquí preparando mi pócima mágica. Vamos a ver qué tal me quedó, porque creo que ya le puse suficiente. Uh, miren esta belleza. Entró un ratico, me toca esto un poquitico, un shot así pequeñito. Y ya, cuando haga toda esta prueba de estos días, ya saben que yo misma soy mi propio conejilla de indios, les voy diciendo cómo me siento. Ayer lo probé y casi me desmayo, porque le puse demasiado ajo. Entonces estoy como que haciendo una fórmula nueva. Uh, ahora sí. Me la puedo tomar como un tecito, es agua sola. Gracias por siempre comentar. Por favor, déjame tus comentarios, deja tu opinión, dime qué fórmula de tu abuelita, de tu mamá, haces todos los días, si tienes alguna receta. Voy a empezar a abrir el blog también para que puedas escribir, si escribes sobre salud, si eres una experta. Así que estoy en busca de más chica noles. Las quiero mucho. Aquí les dejo este video. Por favor, suscríbanse, compartan, suscríbanse, compartan, y hagan sus comentarios. Bye, bye. Salud.